Los adaptantes tienen patas de palo, ¿no? Porque si no... ¿Qué me tienes? En dos semanas yo me veo como Guki en mi coche de vuelta. Claro, se me hace una mica la boca. Així la careta, que se ve aquí no me cae la careta. Bueno, pues nada, yo me hacía... ¡Hole! ¡Hombre, hoy que he tenido colaboración internacional! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida!